Hola y bienvenidos fans de mi game, soy el otro que estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, continuando donde lo dejamos En el último episodio finalmente purificamos el Ay, que me pasa en la garganta En el último episodio definitivamente purificamos el Templo de Atenea y ahora nos marchamos De nuevo no he vuelto a jugar fuera de cámaras, pero vamos a destruir al espectro El espectro de la Atalanta creo que era La que tal, vamos a derrotarlo En un hiper combate, que es la arquera Esta que se mueve rápida, así que habrá que lucharla de cerca Vale, me pillo otra mejora Que es esta Que es el círculo de Ares Así que bastante guay Quizá me reviente, porque no tengo mucha vida ahora mismo Ay, a lo mejor me mata No lo descarto Vale Aún no me pongo lo de regular la velocidad de la flecha Porque no quiero, básicamente Aquí no había cofres ni nada, ¿no? Solo estaba, solo estaba ella Me he bajado el daño de la espada Así que vamos a ir full espada Vale Vamos a ir a la espada de 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 la Vamos a descansar. Tiene que ser rollo... Desde aquí. No, puedo encenderla aquí. Y luego avanzar. ¡Oh! ¡Hostia! Vale. ¡Jolín! Eh... ¡Uf! Me he saltado una, ¿eh? ¡Uh! ¿Aún no está? ¿Cuál me falta? ¡Ay, no! ¡Ah, qué mal! ¡Ah, hay una allí! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Hay que dar la vuelta entera? Bueno, esta ya está. No veo cuál es el camino, ¿eh? ¿Está ya? Ah, sí. Bueno, antes me voy a dejar una. Alguna de estas. Del medio. Raras. Uf, me va a reventar esta, ¿eh? A ver, que mire un momento. Porque de combos de hacha, tengo algunas cosas que no uso nunca. Mayúscula más mantener. Ese, ese. Ese golpe no lo uso nunca. Este es el triple combo. Este es mantener. Luego está esto, que es el... Ataca y esquiva. Es cuando después de atacar, eso lo hago a veces. Esquivar cinco veces. Y esto también podríamos ponerlo, pero tampoco valdría para mucho. Esto está bien también. Ataca y esprinta. ¿Esquivar en el aire aún no lo tengo? Hostia, bien raro es eso, ¿eh? Esquivar en el aire, ahora sí que lo veo útil. Bueno. Lo que salga. Ay, tendría que haberme puesto la armadura de enemigos únicos. Soy idiota. Atalanta. ¡Ay, que tiene un oso! Anespectidoso, ¿eh? ¡Joder! ¡Hol in! ¡Ay, que mal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, que mal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! Uy, que mal ¿Qué dices? ¿Ha muerto el oso? No Ahora ¡Oh! Toma ya Más fácil que el otro Ese arco lo tengo yo No sé ni qué hacía ¡Uno! Aún así lo coges Porque somos idiosos e idiota El ser humano es idiota O sea, no tiene valor Pero aún así lo coges Tres mil Bueno, nada mal A ver, no está mal A ver, la movida esta está lejísimos Voy a ir a por el cofre este Ay, no Me he quedado sin tú Debe buscar Farming spots Que se ha abierto Ahí O sea, me flipa la distancia de agro Ahora Simplemente porque Mientras esté en combate No Oh Oh Mira qué bien Lo podemos trampear Haciendo una movida Ya estás Quiero trampear el puzle Gracias Gracias He venido a trampear el puzle ¡Casi! ¡Olé! Puzzle trampeado Solo hago lo que el juego Me deja hacer, ¿eh? O sea Uh, peto del águila Estaba a 5% La sala de duda Al impactar No me deja cambiarme Ah, qué bien No me deja cambiarme Ningún equipo Supongo por el lugar En el que estoy Hostia Está guapísimo, ¿eh? A ver Es que dos de salud existen Está bien Pero el 5% De salud impactar Es full curarse A ver, pero tenemos Lo del eolo este Teniendo lo del eolo Pa' aquí Voy a pillar la olopendra Esta La tengo ahí al lado Olopendra Bueno, ambrosina ¿Y dónde es esto? Esto es aquí Tengo algo cerca En algún lado Este está Más o menos Cerca Por ahí no puedo ir Puedo ir ahí Esto es donde Afrodita Parece donde Afrodita Hostia Tan alta es esta subida Tú Joder Me ha costado Esca Esto, ¿eh? Quiero decir No va a ser Vale Eh, bastantes Ah, pues mira, no Hay una subideta aquí bastante cuca Mira que bien ¿Eso es un boss, Fénix? Sí, ¿verdad? O sea, Fénix no, Grifo Es un boss Grifo Jefe legendario Cuidado, eh Vale, que no se podía esquivar Hostia, no para, eh Ahí sí que se puede esquivar Ah, mira, que no se podía esquivar ¡Cáete! ¡Se ha caído! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No jodas ¡Qué guapo! Es Foro el Paternal Me ha hecho mucha gracia Hostia, no sabía que podía ejecutar al boss así ¡Ataque a Foro con una explosión de capa extractiva! ¡Aquí hay furtivo! ¿Quiere una explosión? ¡Ah, vale! Ya lo veo ya Nada, me he sigo dejando este Este está muy bueno Es que, tío, un bloque de salud por impacto O sea, curarte tres gratis Está demasiado roto En el sentido de que tiene que ser un boss O sea, literalmente puedes hacerlo ahora A los caballos no les puedes pegar Hablando de caballos Es que ni siquiera salta ¡Qué mierda! Lo de la montura, de verdad Que es una dejadez O sea, hay que ponerlo Porque en el Breath of the Wild estaba Pero no sobra O sea, sobra completísimamente Mira, está lo de las conchas Estamos donde la foradita Vale, chavales Que he matado a vuestro Dios El fénix ultra legendario que había allá atrás Lo he ejecutado Y más sin quererlo O sea, solo ha sido voluntariamente En un 38% Hostia, ahí se ha movido Ah, es un puzzle de estos Vale, es un puzzle de estos Pero hay un montón de lasers Hostia, que movidote, ¿no? Vale, es un puzzle de estos Vale, puedo poner piedras y movidas Para que no moleste nada esto Ah, jolín Se la carga Sí, porque si no será una marechada Esto es original Este puzzle No es exactamente lo mismo A ver, si me voy a matar, eh Quiero decir Vale Vale, mi estatuto también sirve Vale Vale No Ah, vale A ver, que no sea muy complicada Ah, mierda Vale Esto está bien así Pues al revés Está bien así Ah, ya está Es que es muy fácil El problema son los láser Pero el problema Ah, no No Ah, es al revés Es al revés Es al revés Uy, uy, uy Aquí va la araña ¿Alguna vez he dicho que odio este tipo de puldes? Ay, hay que mover esto para allá Me siempre me parecen una liada Y que en algún momento en los videojuegos alguien dijera Sí, esto aquí Aquí está bien El Resident Evil ¿Cómo? ¿Qué mal lo pasé tú? Resident Evil 4 ¿Qué mal lo paso cada vez? Eh Vale Sí, no está mal Se mete Todos estos son iguales Al haber tan poca movilidad Todos estos son iguales Esto tiene lo de los láser Está bien Está bastante guay Afrodita ha convirtido a alguien en araña Primera noticia Dos 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 Nada, solo esto Hay fuego en algún lado Ah, ahí Hostia, qué locura, ¿no? Qué lejos Ahí Mola Pero será una esquina O sea, ahora casi todo lo que encuentro son skins de armaduras Hostia, un equipo más que especificante Ah, ese es equipa con Auturdín o enemigo Es que Auturdín no merece la pena Pero Pero O sea Pega casa Casa con este, ¿sabes? No, no, quiero este No, este no Es este Es que es feísimo Pero entre todo lo que hay Es una poción Contra enemigos ilesos Es la primera hostia Vamos Auturdín de un enemigo O sea, esto puede estar bien Realidadmente Porque esto El primer cachete que le pegas a cada enemigo O sea, contra masillas está bien Porque el primer cachete que le pegas contra un enemigo Va a ser bastante bien Este está también muy bien Pero a nivel 4, ¿eh? Porque 20% de resistencia Joder Anda que no recoges, tú Este es que tampoco llego Nunca No sé, vamos a dejar esto Que sabemos lo que Que más o menos sabemos lo que hace Y lo seguimos Estoy a punto de llegar al máximo de daño con la espada Cuando mata al siguiente campeón Y ya tenga cristallitos azules de sobra Ya lo llego Realmente lo que me interesa hacer es Son las zonas rojas De todo lo que hay por ahí Que mientras caminas Son las zonas del tártaro Para eso Para Para mejorar la La energía Que es lo más valioso Ah, cámara tenía Sinak Sinak Los Los Mi La La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O para traer esto? ¿Por qué se ha roto antes? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué isus vas a tener ahora? ¿Por qué se ha roto antes? 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 Vale, sí, es completamente inmune ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! 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 Joder, no voy a tener muchos sitios para descansar, por no decir ninguno ¿Vas de broma? Es ridículo, ¿eh? No pueden coexistir en el mismo espacio Una caja de madera y unos pinchos, no pueden Se desintegran No, 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 no Vale Si no corro, mejor en realidad Ay, 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 cuidado Vale, la siguiente Uh, no sé si llego, sí que llego, sí ¿Ares? ¿Qué ha hecho Ares? Ah, el láser lo corta, vale, vale, vale Ah, pero no la cajita Ah, amigo, vale Ya lo sigo, ya Vale, 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 guay, guay, guay O sea, la caja grande no la corta el láser, pero la caja chiquitita sí Entonces hay que cruzar así Eso está bien Esto va a ser una putada ahora, ¿verdad? Ahora ¡Ay! Cuidado que me caigo Espera, vamos a descansar Hop ¡Ay, no! No me lo creo, ¿en serio? ¡Ay, no! No me lo creo, ¿en serio? ¡Gracias! ¿Llego? Sí ¿Cuándo he puesto la tercera? ¿La segunda? Ah, supongo que era la de haber hecho alguna de aquellas, ¿no? La de madera, la de madera ¡Ja! A ver, tenía el ala diosa de los héroes, ¿no? Ella era la que guiaba a todos los héroes a que hicieran sus... Sus movidas Siempre que un héroe necesitaba algo, tenía, era la que... La que lo guiaba y tal ¡Pero bueno! ¿Tú te crees? ¿Qué es? ¿Vas a morir en esta isla sin poder despedirse de ello? ¡No! ¡Vas! ¡Suscríbete al canal! 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 Para ahora llevar esta allí Que hay pinchos Los pinchos aniquilan A la madera La hacen inexistente Y ahora con esta la tengo que subir Lo cual no se como voy a hacerlo Supongo que yendo de lado Hostia puta Vale Madre mía Uy que me caigo Descansamos Pero con dos me va a valer No lo sé No se desvincula Vale La que no creo que haya que llevar es la otra ¿No? La de abajo ¿O sí? Ah sí que puedo Sí, sí habrá que llevarla Claro Porque podemos llevarla desde aquí Sí que habrá que llevarla Sí porque podemos llevarla desde aquí Sí que podemos Sí Uf, madre mía No No Eh Eh ¿Será que esta ya no? ¿Será que esta ya no entra? Ay, ay, ay O sea, esta ya no puede ir Y claro, es que se desvincula un montón, ¿no? Yo creo que esta Yo creo que lo he hecho mal Yo creo que Yo creo que esta Va primero Ay, pero me va a hacer daño Yo creo que Desde abajo va la de oro Sí, por altura, desde abajo va la de oro Seguro O sea, hay que Uy, me aplasta Hay que coger la de oro Y meterla Abajo a la primera Hay que coger Claro, para esta esta mierda en medio Lo mismo me la lío, eh O sea, básicamente por la altura Porque al final Esta, la cajita esta pequeña Tiene que tener un poco de De movilidad Vale, entonces esta llega Hasta arriba del todo Y no se corta Vale, perfecto Claro, el problema es Que tengo que llegar Que yo tengo que pasar ¿Puedo pasar con esto en la mano? Vale, no Eh O sea, entonces Joder, que liada, tío Tengo que usar la de oro Para poder pasar las dos de madera Arriba No, yo creo que esto se puede hacer Yo creo que la de madera La puedo pasar por aquí No, debería ser capaz Sí, salto aquí Ya está Vamos a enderezar Eso ya está Eso ya está bien puesto Ahora esta Para no tener que pasar por aquí Porque eso sería un problema Tengo que subirme ahí Ay, ay, aquí me caigo Ay ¿Por qué no podía hacer doble salto? Oye Injustísimo No puede hacer doble salto Au Ah ¿Por qué se vuelve? Bro ¿Todo bien? Vale Yo creo que se puede Pero creo que estoy Pisándome Pisándome a mí mismo Los talones O sea Poniéndome Poniéndome palos En la bicicleta Es que no se puede saltar Vale Con esta no se puede hacer salto doble Joder No sé si llego No sé si llego entonces Ah, no llego, tío Hay que hacer la puta mierda esta Vale Bueno Hagámoslo despacio Ahora que sabemos cómo es Ya no debería costar tanto O sea Primero va esto Ahora va aquello Lo subimos arriba Y ahora ponemos la de oro Jorín No es difícil Pero Hasta que termina De hacer el pull De en tu cabeza Tienes un milla Vale Ahora esto Hay que pasarlo Ah Espérate Es que esta caja Es más grande Claro Entonces con esta No puedo hacer doble salto Entonces ¿Cómo coño La voy a subir ¿Cómo la voy a subir Ahí arriba? No la puedo subir Es que no voy a llegar Ni aunque corra No, no O sea Con una de las cajas No puedo hacer El doble salto ¿Cómo la llevo entonces? Se me ha hecho la hora Te voy a dejar de jugar Es que necesito El doble salto Si no, no llego Aunque corras No, o sea Que borras Con un salto No llegas Y si No puedo coger Aquello, ¿no? No Esta caja Es pequeñita O mediana Esta es mediana También Es que van a hacer Falta las tres O sea Lo estoy viendo Y van a hacer Falta las tres Y esto En cuanto En cuanto toca Los pinchos Se rompe, ¿no? Esta no Esta no puede ser Esta no puede estar aquí ¿Verdad? Pues si no Ya lo tenemos Joder Nada Se rompe Inventa Es que El problema Es que No sé si No puedo hacerlo Porque Porque soy muy malo Saltando O si no puedo hacerlo Porque Porque no puedo O sea Está claro Que esta Tiene que estar aquí ¿Vale? Pero entonces ¿Cómo subimos la otra? No la puedo subir Ahí están todavía Salvada Puedo correr Y puedo saltar Pero no puedo hacer Doble salto Entonces Aquí no llego Claro Vale Pero puedo A ver Pregunta Vale Amigo Vale, vale, vale 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 Ahora es que Ninguna de estas Se rompa Por favor Que ninguna Esa locura romperse Vale Vale Ah, yo puedo subir Por aquí Sí, verdad Ah, pues no Pero puedo subir Por el otro lado No es un problema Vale Sí, aquí sí que se llega Me está bien construido Este puzzle Fíjate Me parece un puzzle Interesante Bien construido Guay Mola Me parece chulo Me parece chulo Y ahora esto Irá aquí Ueh Ahí Oh, oh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado No Dime que era la buena Vale, el de aquí Uf, vale Si se cae el otro Cagamos, gente Si se cae el de abajo Hay que repetir Por eso me da miedo, tío Porque el último Va a ser el más Chupitástico De hecho, ¿cómo coño Vamos a meter el otro? Supongo que cabrá, ¿no? A ver Que encajen Yo creo que llego, ¿no? A lo mejor tanta paja Y sí que llegas Con solo dos Es que a lo mejor Ese estaba hecho Para dejarlo ahí ¿Sabes? Ese el de madera Está hecho Para dejarlo aquí Ah, no, no llegas No Ah, sí que llegas ¿O no? No llegas, ¿no? No se llega, ¿no? Vale Llegó la hora Con despacito Y buena letra, ¿eh? Pero esto Esto no va Esto no va a llegar, ¿verdad? Quiero decir Tan arriba llega esto El vínculo va a alcanzar A lo mejor tenemos que aprovechar En el momento en que se rompa Del palo Subir a mitad ¿Sabes? Vamos Se mantiene Se mantiene Se mantiene Jo, puzzle complicado, ¿eh? Realmente Realmente ha sido un puzzle complicado Las cosas como son Dentro de lo que es la base De los que hemos ido Haciendo Este era Tenía su miga Escúchame Teos Sabes que tengo razón Uh Vale Llego, llego, llego Vale Y este ha sido Ah, vale Los tres Vale, vale Es que decía yo Digo, de pronto Esto solo ha sido uno Han sido los tres Vale, matamos a la medusa Y lo dejo ya No puedo hacer el tercero Ya no me da tiempo O sea, me tengo que ir Haremos al tercero al final Es la misma, ¿no? Sí Uh, me ha hecho piedra ¿Cómo me quito esto? Ay, qué pereza Ah Si al menos esto les hubiera Desestabilización Uy, qué mal Vale Pues lo vamos a dejar aquí Próximamente haremos el último El último No, me imagino que no bastará mucho Pero ya Ya no puedo seguir más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias.